Estamos con el profe Walter Claeri, un bonito partido creo que a la vista del aficionado y sobre todo que se toma ventaja. Sí, sí, la verdad es que tuvo diferentes lapsos del partido, uno muy bueno para nosotros en el inicio, donde fuimos muy superiores a ellos e hicimos los dos goles, pero luego Antigua presionó más alto y nos quitó la pelota por un buen lapso y nos hizo pasar también muchos problemas, incluso pudieron haber hecho un par de goles o por lo menos uno que nos quedó en el poste y después poco a poco volvimos a retomar el control, pero ya el partido fue más parejo en su desarrollo a partir de ese momento y en todo el segundo tiempo, con algunas excepciones en las que los tomamos mal parados a ellos algunas veces y pudimos haberle hecho el tercero, pero nos faltó la contundencia para hacer el partido. No es que Xalajú no quisiera volver a atacar, se reacomodó Antigua, que es algo muy normal, luego que en pocos minutos ya se viera bajo el marcador. Sí, aparte el cansancio va pasando un poquito de faltura también, porque nosotros la única manera que tenemos de competir es no dejar jugar al rival, presionarlo y eso por momentos, cuando no se hace bien hay un desgaste innecesario y cuando se hace bien se recupera rápido la pelota y nosotros podemos controlar el juego, pero cuando lo hacemos mal, hacemos esfuerzos que no tienen su recompensa de recuperar la pelota y el equipo se va desgastando y el rival también tiene lo suyo, también Antigua es muy buen equipo y es peligroso en cualquier momento, cuando entró Tim también se volvió más peligroso porque tiene un referente de ellos el gol y ya nos costó un poco más, ya no nos saltamos con la misma facilidad que en el primer tiempo, con el hombre libre nuestro, que se generaba y nos complicó mucho en el segundo tiempo aunque generamos, como dije algunas, pero no fuimos capaces de concretarlas y también en mérito de la defensa de Antigua, que también contrarrestó en el último momento del ataque de Antigua. Usted lo decía previo a este partido, que no se buscará ir a encerrar a Antigua, porque un gol los pondría más en aprieto. Sí, yo creo que no es la manera de intentar ganar una eliminatoria, hay que ir a disputar la tenencia de la pelota antigua y buscar hacerle un gol, ellos no nos hicieron gol acá y nosotros haciéndole gol allá podría generarles un problema a ellos y ellos tendrán que cuidarse mucho de eso también, de que nosotros no les hagamos el gol. Pero a la vez nosotros tenemos que defendernos más con la pelota que solo defendiendo los espacios porque si hacemos eso le vamos a dar mucha iniciativa a ellos, ellos tienen una delantera muy confinante, muy peligrosa que podría hacernos mucho más.